Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en una tableta marca Polaroid el modelo es la Jet C7, para hacerlo es muy fácil, la tablet debe estar 100% apagada y vamos a presionar el botón de subir volumen y enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar ambos botones cuando encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen soltamos encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen listo, podemos soltar el botón, con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido, aquí vamos a bajar hasta la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato una vez que termine va a aparecer nuevamente el menú, esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI, caché, partition y tocamos botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado de resetear o formatear la tablet aquí solo resta reiniciar la tablet, oprimiendo botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima